era hace un fading en disolvencia con planos en italia tú sabes ok se puede hacer un contraplano en mi persona me lo ha hablado nada todavía estamos preparando esto está muy bien medido aquí cuando vengo yo mira vamos una cosa tú me pregunta primero porque éste no está lo que es lo que yo creo que preguntaba la revolución inmanente de los pueblos como eso de la revolución inmanente de los pueblos señor pregúntame cómo es lo de la revolución inmanente de los pueblos ahora no digo nada ahora no quiero hablar nada no quiero hablar nada pero porque no se pone el bajito medio que no hablará nada y maí está también este aparte de estudiar este trabajo mira la bomba para que la gente vea la bomba que le trae el señor trajo y el caucho pregúntame a él lo llaman el señor se llama molotov no 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 yo soy yo me dicen johnny johnny y el señor lo llaman también cariñosamente guarimbita mi novia a trajo su novia a que bien saludo novia de la televisión yo nunca había estado aquí en este escenario pero por eso es un discurso un discurso aquí lo tiene ahí está el discurso pueblo venezolano incorpora el estamento glorioso de precariedad libertaria circunstancial oye qué bueno eso está bueno no tengo que decir no es agudo agudo claro porque si no suena burla ah como es que oye aquí en la universidad yo no soy un soprano por favor sí es el soprano de la escuela arjona de canto del belcanto del belcanto mira este nosotros vamos ahora a estar marchando todos los días para todos lados porque hasta que se arregle esto y que cómo se arregla esto nosotros vamos a marchar a la vicepresidencia guerrera arreglo esto ya hace tiempo este es el tuyo mira este nosotros vamos a estar marchando el cronograma es el que sigue vamos a ver señores un tubazo el señor que con esta cámara tres john aranguicuechea petkoff petkoff también es petkoff si si no 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 le demas es la familia que más han crecido en venezuela le demas ok vamos a ir primero que nada a la vicepresidencia uuuu uuuu y que va a hacer ahí que va a hacer ahí vamos a a pedir que que va a pedir aquí vamos a llevar un documento ajá vamos a llevar un documento pero un documento de aquel pero no es el mismo documento que lleva para todos lados que carga ese documento no 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 asoleado por todos lados aquí dice ya va es el documento cuadragésimo cuarto ah derecho a palabra derecho a palabra ah mira están dividiendo un derecho a palabra por ahí es un saboteador mmm ahí hay un saboteador por ahí mira vamos a ir pero si se deja crecer el pelo joder rodrigo uuuu si no no vamos ah no pero hay que ver un video no usted no quiere un café mientras se acomoda vamos a ver el video mientras el señor se acomoda aquí que está todo enredado yo creo que está más enredado aquí no habla de video ponle un momentico aquí no se habla de video no pero ponga el video ese guion es más raro que los expedientes X no pero ponga el video mientras esto me piensa aquí no dice video viejo bueno pero ya lo ponemos nosotros ya alteramos el programa mire aquí esta aquí esta el video mire aquí esta adelante con el video amigo ya buscá a mi novia jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja Pero si Colón lo hizo fácilmente Colón lo hizo fácilmente Colón lo acomodó para abajo así Y entonces los sabios le dijeron Bueno, pero eso lo hace cualquiera Y entonces Colón les dijo Sí, pero ustedes no lo hicieron Pero fíjate que gracias a eso Cuidado que si me tranco un dedo aquí con eso Fíjate que gracias a eso que hizo Colón La reina le dio toda la joya Claro ¿No? Ahorita las mujeres en aquel tiempo Daban la joya cuando le paraban eso en la mesa Ahorita ni que le paren cuatro de esos Como decía Belaguer Entregaban todo Bueno señor, entonces por fin ¿Cómo es la cosa? ¿Me van a dar entonces mi debate de palabra? De palabra de derecho No, pero estamos esperando urgentemente esa palabra Sí, tiene que quedar un debate Yo la tengo publicada ya Yo tengo eso en un libro ¿Sí? Sí, lo estamos preparando Vamos a leer el libro No, no, no Eso lo vamos a hacer ahorita Fíjate que ya le queda un minuto Le queda un minuto Y no ha dicho nada todavía No, no, no Claro que voy a decir Usted está así como aquellos tipos de la clanioteca de los genios Estás igualito a Roberto Que le da la cámara Estás igualito a Roberto Le dan la palabra y no dice nada Ese es el enfoque cenital de la graduación del mini bruto Yo no veo el mini bruto Ok No se lo enlazo bruto Es maxi, es el maxi, es el maxi bruto El sentimiento patrio nacional de la verdadera revolución inmanente de los pueblos Incorpora el talento glorioso de precariedad libertaria Libertad, libertad Ah, va bien Yo aplaudo Yo aplaudo después Ah, el aplauso después Espérate Después Esto no se puede así Toma cuatro No, pero ya Ya se pasó el minuto Ya se pasó el minuto Que la toma era para hacer el corte No, vamos a hacer Hasta que me manden la policía para que me cuide ¿Dónde están los funcionarios para que me cuide? Corte ahí, amigo Viene el corte Llámate a los funcionarios Este No, pero Este programa no tiene funcionarios No, pero no tiene funcionarios No tiene funcionarios No, pero Tienes que dar el discurso 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 Están esperando el discurso Ah ¿Qué fue? Llévatelo desde aquí, mira Ah ¿Quién es el director de aquí? ¿No habla inglés? No habla inglés No habla inglés Pues sí que este canal no es el canal Pero lo escucha, que es importante Dile Dile Fade Oud Ah Ahora se entiende Ok Y usted Ya le dieron su Al minuto 3 Hace un zoom in panorámico Que panea lateralmente Sobre el plano medio Mire, tío, una cosa ¿A usted ya le entregaron su constitución en inglés? Sí, no ¿Y esos libros? Lo que pasa es que hay que hacer unas correcciones Ah, ok En una primera lectura me impactó mucho Hay que cambiar todos los referentes a los símbolos nacionales Están al revés todos ¿Están al revés? Todos ¡Qué cosa terrana! Todos están al revés Hay que El callo debe correr para el otro lado Sí Hay que Incluir el ¿Y usted no cree que ese callo hay que ponerlo para...? Todo lo referente a las ¿Cómo se llama esta cosa? Las Concesiones Todo eso Concesiones Todo eso hay que reformarlo Porque se le olvidó poner la palabra ad infinitum Ah, ok Y no lo tiene Ad eternum Ad eternum Y no lo pusieron Este, yo En una primera lectura yo vi Y todo eso hay que cambiar Pero ¿Usted no quiere mostrar los libros de esos que trajo? Ah, bueno, aquí están Estas son algunas de las cosas Yo Me he dedicado mucho a trabajar Porque yo Yo no quiero que mi vida pase Pero ¿Usted estudia o trabaja? Porque los muchachos Esos que se opusieron ustedes en la asamblea Estudian y trabajan ¿Tú crees que yo soy tan chalcaletúo Que yo me voy a poner a trabajar? Yo tengo real Ah Yo tengo mi propio capital Usted lo tiene en su payito y su maita Mira, aquí está Este 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 está saliendo ahorita Ah Este está ahorita apenas en En Saliendo Saliendo de la imprenta Ah Que se llama Mis obras completas Ah, pero está muy bien Mis obras completas Todo su pensamiento Y se lo publicó en la embajada Pero además No es que está un poco el pensamiento Está Todo el pensamiento integral Mío mismo En forma total En forma total Ah, pero se ve clarito Aquí está Me ven ustedes Son dos páginas Pero que ve en completo Vean Aquí está contenido completo De todo el pensamiento Bueno, pero porque tú Bueno, pero estaba mostrando a las personas Ese periodismo ese que nos está llevando a nosotros Estaba mostrando No, 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 chico No Mira, a ver Aquí está Este Me faltaban algunas ahí Entonces Este me gustó mucho Este me lo dijo mamá también Mayita Mayita Antes de darme la máquina Ahí le falta Petcoff Ahí le falta Petcoff No, no, no ¿Tú pensabas que usted se llamaba Molotov, señor? No No Mire, y allá abajo Mire, y ese caucho que usted carga allá abajo Ese es para salir a guarimpia ahora No, eso lo cargo siempre por si acaso Por si acaso Por si acaso Uno no sabe Uno no Las cosas no están como No No Este es el más completo Este lo recomiendo Este lo vamos a Pero eso no se lee A vender No se lee casi Manual simple de la oratoria pura Ajá La embajada se ha portado muy bien con nosotros Antes nos daban era dólar Ahora nos dan todos estos beneficios Ahora le publica el libro ¿No le dan euro? Y este que este ya son Ya es más denso Mucho más ¿Cómo fue lo? No, qué bien Pero yo ahí me di cuenta Cómo se hace Ah, ok Y entonces Usted aprende rápido Sí, me gustó mucho Usted como que se va a quitar la franela Ah, no, ya va Busquen el guión Antes que se le quita la franela No, espérate Yo, mira Si me quito yo el guión Cámara tres Ah, cámara tres Cámara tres Hago como si fuera a hablar Digo Uuuu Todos dicen U también Y me aplauden ¿Ok? Para que esté preparado Mira, pero hay que mostrar el libro Guiones para toda ocasión John Aradinga No sé qué cosa La Leresma Y aquí dice Úselo en caso de No, usa Ah, usa Ah, usa Dice usa Esa es la USA Ah, pero yo creía que era de usar United States of America Investors for the case Ah, claro Yo decía se usa Se usa Se usa En caso de emergencia Aquí dice se usa Pero bueno Mira, pero usted no quería una Usted no va a seguir Va a hablar así Póntelo Ah, así que tomase ¿No quiere tomarse un cafecito? Esto cuesta, verdad Dame Dame ¿Qué es lo que usted quiere? Aquí está el café, mire Aquí está No, yo no pedí café Pero usted pidió café No, yo no pedí café Yo pedí té Ah, bueno Entonces tráiganle un té pues al señor Vamos a traerle un té pues ¿Y té? ¿Usted toma té? Porque mi mamá trae a mí Yo hablo claro Yo digo Lo que quiero Tomando té Aquí está Mira, aquí está el té Miren Ajá Con bolsito y todo No, no, no ¿Usted no quiere té de ese? ¿Ah? ¿Tampoco quiere té? No, no Esa taza está fea No, me cambia Yo no quiero Yo no Yo pedí fue Que me dieran té No eso Ah, pero eso es té No, 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 chico No, no Yo no Ah, pues señor Pero qué problema tan serio Con usted Que usted Como es un melintroso, señor Y entonces Que vamos a traerle Y además que me lo traigan rápido Ah, bueno Tampoco pida tanto, señor Eso no se puede Vamos a ver Ah, bueno Hablando de pedir Ah, aquí está, miren Esa taza está Esa taza está De la más bonita, señor ¿Tú eres chavista O contra chavista? Mira, este té Está así No quiero No quiero Yo no pedí eso Yo no dije eso, no ¿Dónde dije yo eso? Tú me viste que yo Dije esta celesta Entonces ahora ¿Qué es lo que quieres? Tú viste que yo Dije esta celesta No quiero que le traigan Un samovar No, 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 chico No, no Eh, director ¿Dónde está Un samovar? Tráiganle un samovar Al señor A ver si se contenta, pues El chamovar Chamovar Chamovar, un chamovar Claro No vas a poder No, sí Ya tú vas a ver Que sí ¿Me puedes traer un samovar? Ah, pues claro que sí Tráigame un samovar Por favor, el samovar Ahí está, pues Mira, mira, mira Mira aquí está el samovar El chamo, el samovar Chao Aquí está el samovar Mira, vamos a ponerlo así El club ¿Dónde sacaron ese samovar? ¿Vale? Ah, mira Casi no se puede Tiene una llave de tubo Ah, bueno El samovar El samovar Y aquí, mire Usted le da aquí Con este porticrón Este porticrón Ah, pero lo tiene El labo Que se mueve aquí Evaculante ¿No? De doble circulación Mira Como da vuelta No, pero es variación reversible Pero, pero Es variación reversible Claro ¿Eso ha hecho dónde? ¿No dice Madeleine Japán? No, no Esto es soviético No, así no se puede Eso demuestra La dictadura Que hay en este país ¿Te das cuenta? Pero lo estamos tratando Es una irresponsabilidad De tu parte De toda esa gente Eso estaba preparado Seguramente Lo estamos complaciendo Señor Eso estaba preparado Seguramente Mira, está una babucha Mira, está una babucha ¿Dónde está la policía? Una babucha especial Le traímos Mira, ¿qué es la babucha Que usted pidió hace rato? Mira, Jércules Aquí están Usted no quiere una babucha Hasta soviética parece Babucha La babuchada Es una babuchada Se retira Se retira Bueno, parece que se retira el amigo El amigo se retira del debate No quiere debatir Hace la toma 3 Este, director Hazme el favor Eliminan este plano de aquí Mira Y ahí viene a acabar Con la libertad de expresión Nuestro amigo Enrique Enrique está pendiente Mire, señor Usted se queda O se va a comer la cosa No, no me mire con ese bicho No, no me mire con ese bicho No Anunciamos entonces Aguántate ahí Mira, señor Pero aquí dice que usted se va Aquí dice Oye, una cosa Aquí dice que usted se va No, aquí no En esta otra página Aquí está, mire Aquí En esta página dice que usted se va Mira Una cosa Con la actitud de fracaso Libertad 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 Y me voy Libertad 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 Y ahí se va Está quedando igualito Que la universidad Para decir que se va A lo mejor se va a faltar Mira, por cierto Vamos a marchar para el CNG Para que se quite los bigotes El único que tiene bigotes Es el manjepe Entonces No hay libertad No hay libertad Ahora sí Pero vamos a empezar el debate Bueno, Enrique Ahorita va a empezar un debate No voy a hacer debate Nada, chicos Te dije ya Vamos a quitar esta Esa basura Así mismo Que se llaman los Robertos Vamos a sacarla Fuera del aire Va Fuera del aire Adiós Va fuera Va fuera Va fuera Súmate A la brutalidad Súmate De los Robertos Súmate A la brutalidad Súmate De los Robertos Súmate Que si me matan y me muero Para que súmate A la brutalidad Súmate Que si me matan y me muero Súmate De los Robertos Súmate De los que gozamos de uva Súmate Que si me matan y me muero Súmate Que mira que cosa más grande Súmate A la de los Robertos Súmate A la brutalidad Súmate 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 Súmate